¡Vamos Chile, Caramba! ¡Chile es humanista, Caramba! ¡Vamos Chile, Caramba! El Partido Humanista fue la primera agrupación política opositora que completó los requisitos para constituirse como Partido Político Legal. Actualmente, sus adherentes inscritos sobrepasan los 65.000. Sin embargo, recientemente, el Servicio de Registro Electoral, invocando supuestas infracciones a la reglamentación de la Ley de Partidos Políticos, anunció la disolución del Partido Humanista. ¡Vamos Chile, Caramba! ¡Chile es humanista! Nosotros estamos convencidos que este es un intento más del régimen por intentar dejar afuera a uno de los partidos legales que tiene preparados apoderados para el día del plebiscito. Nosotros hemos sido enfáticos en denunciar la situación de fraude que está viviendo el país. Y la respuesta del régimen es dejarnos afuera y no permitir al país fiscalizar, no permitir a la población fiscalizar el plebiscito. Pero queremos ser también muy claros, que nadie se engañe y que nadie se confunda. En este momento, el Partido Humanista mantiene su derecho a tener apoderados. E invitamos a toda la población de Arica a Punta Arenas a seguir preparándose, a seguir inscribiéndose para ser apoderados por el Partido Humanista, así como lo están haciendo por las otras líneas. Hasta que no esté ejecutoriada la medida, no nos pueden impedir tenerlos apoderados para el día del plebiscito. ¡Gracias!